Hacía los mismos chistes de uruguayo, lo cual no me gustaba mucho. Me decías indocumentado, ¿te acordás? ¿Y por qué te quedaste robando tanto tiempo aquí y no en otra parte? Ahí conocí a Nicole, mi exnovia. Ah, ya vas a llorar. Pero no van a caber, güey. Y además yo no sé si están vacunados contra la rabia o... Bueno, y los papás, a ver, ¿cómo estuvo ese pedo con los papás, güey? Cuando ya les dijiste, a ver, voy a estar haciendo videos con sus hijos. Tú eres el que te es pañal. Ya se lleva así conmigo. No, yo a Kylie la conocí en 2016 en un antro. ¿Le diste sus besos? Sí. ¡Que te calles! Yo sé que ya te vas a poder achillar porque vamos a hablar de un tema muy cabrón que se llama... Dos hogas. ¡No la ves! Ay, me asusté, cabrón. Vi un uruguayo y me asusté, güey. La última vez que nos vimos en 2017, hacía los mismos chistes de uruguayo, lo cual no me gustaba mucho. Me decías indocumentado, ¿te acordás? ¡Que me subieron unos pichos indocumentados! ¡No! ¿Y ya eres documentado? Sí, por suerte ya. ¡Ay, ajá! ¿Dónde está el beso? ¿Qué beso? No sé. ¡Ah! ¡Por si tenías una duda! ¡Pede mi cabrón y amuleto con el escopo dorado! ¡Hola, amigos! ¿A ti te está yendo bien? Algo muy importante que me di cuenta hace poco. Soy el canal más visto de México 2021. ¡Ah! ¡Chingada! ¡Te lo juro! ¡Chingada! ¡Chingada! Porque te río que lo filmaras para que no te fueras a Instagram o Facebook o a Spotify o alguna mamada así. O sea, de YouTube, pero obviamente quitando los canales de empresas como Badabun, Canazacales, como canales como Elliot, Scorpión Dorado, que tienen como 20.000 canales. ¡Ese hijo de puta! ¿Y cuántas visitas puedes decirnos que tiene tu canal al mes o al día? Al mes tienes entre 126 a 150. Depende del mes. Eh, millones. ¡No mames, güey! ¿Cómo de dónde vas a sacar 150, pendejo, que quieran ver tus mamadas? Al mes. No sé, sinceramente no entiendo por qué es mi contenido. Sí, es impresionante. O sea, yo no me lo creo. ¡Pinche, güey! ¿Cuántos años tienes, güey? 27. 27. O sea, cuando llegaste a México la primera vez tenías 22. 22. ¡Qué locura, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? No, yo no puedo creerlo, te juro. ¿Y por qué te quedaste robando tanto tiempo aquí y no en la otra parte? Yo vine a México porque sé que México para mí es el mejor país de habla hispana para hacer contenido. ¡Guau! Es muy famoso el escorpión, ¿eh? ¡Ah, huevo que sí! Es el mejor lugar para hacer contenido. Sí, y además cuando uno la pega en México la pegan toda Latinoamérica. O sea, a mí cuando yo llegué a México me empezó a salir gente de Perú, gente de Bolivia, gente de Venezuela. Ahí conocí a Nicole, mi exnovia. Ah, ya vas a llorar. No, ya vas a llorar porque terminamos. Siento que para mí México es un país que me abrió las puertas, siento que la gente acá es muy buena onda y siento que le debo mucho. Entonces, me enamoré mucho de la ciudad y la gente, todo es perfecto acá. Vean, yo no te voy a estar negando nada, puedes irme pagando lo que nos debes. ¿Qué te debo? Pues no sé, dijiste que nos debes mucho. Ah, sí, pero cuando vayas a mi casa te lo doy. A ver, dentro de tantas opciones que hay en el YouTube para hacer contenido, la que tú estás haciendo increíblemente no se había dado. Es una cosa rarísima, cabrón. ¿De qué? Pues porque que hagas tu contenido haciendo equipo con una bola de espinclas nalgaznadas que los explotas. El punto es que está muy raro el pinche contenido que haces. Porque no solamente eres tú haciendo las pendejadas que un YouTuber normal hace, sino además que hace el segundo 45 niños, tengo entendido, ¿no? Eso se llama las vecibandas, son mis vecinos que viven en el edificio donde yo vivo. Los conocí porque eran mis seguidores. Yo un día hasta dije, está valiendo verga, digo, qué verga grabo hoy, ¿no? Entonces bajé las canchas de fútbol de mi edificio, estaban ahí jugando el fútbol, le dije, hey, Fede, no sé cuánto. Digo, chicos, ¿quién va a aparecer en un video para mi canal? Le dije, sí, dale de una. Y ahí empezó todo, fue como muy natural. Después conocí a los padres, me llegué muy bien, son como mis mejores amigos, básicamente. ¿Cuántos años tiene el más pequeño de los niños y cuánto es el más grande? El más chico tiene seis años. Y el más grande tiene quince. Pero mirá que están loquitos, ¿eh? O sea, ahora cuando venga más tarde, cuando los conozcas, vas a entrar. ¿No mames? ¿Y yo crees que voy a andar subiendo yo a estos pinches gremlins, a esos crittons, a decir? ¿Son esos güeyes? A ver, sí, esos. No mames. Pero no van a caber, güey, además yo no sé si están vacunados contra la rabia o... Hola, chicos. ¿Quiénes son? ¿Ustedes son las vecibandas? Aquí se prendió la fiesta, vea. ¿Pero quién los invitó a ustedes o qué pedo? Pero este Fede nos avisó. ¿Yo, no? Los siete enanos. Son más chingones. Pero chicos, la verdad que yo a ustedes no los explotó. ¿Cómo no? A ver, presentate. ¿Cómo se llama tu nombre? Mi nombre se llama Luigi. ¿Lui? ¿Lui? ¡Ay! Vamos a decir que eres amigo de Mayo, ¿no? Sí, mentimos. ¡No! ¡Su segundo nombre! Ángelo. Ah, Luigi Ángelo, el italiano. Y como buen influencer, ya tiene que tener pintados los pelos. Sí, como buen influencer TikToker. El güero, sí. ¿Y luego quién sigue? ¿Tú? Yo, yo me llamo Carlitos. ¿Tú eres como de...? No, no te llamo Carlitos. O sea, me llamo Alex. Oye, ¿cuánto cuesta tu cadena? ¿Se ve bien? No, 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 pura... Aquí, no, 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 güey, es muy peligroso. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Siete o menos? Tengo como cuatro mentales, pero quince en la vida real. Quince, ¿y cómo se llama tu nombre? De Maxi Mediano, de Habsburgo, a la verdad. ¿Su segundo apellido es tu antes de hablar? Nací en Turquía, este. Nací en Turquía, este pendejo. Conquiste México y también las nalgas de tu jefa. ¿Qué quieres? ¿Qué danza? ¡A huevo! No es mi cumpleaños, pero gracias. Chido, a huevo. Siento que tú eres de los más famosos de México, ¿eh? Pero por el mundo, cabrón, no, mames, de México, me queda chico. Y eso fue como darte dado una mamá. Exactamente, básicamente. El escorpión, ¿no? Sí se abrió una nueva ramificación de las redes sociales a través de los tiktokers, ¿no? Porque son un chingo, cabrón. O sea, siento que los tiktokers nos sacó mucho trabajo, ¿no? Sí. No, no, la verdad, no nos sacó trabajo, pero ahora en vez de las campañas, en vez de ya los youtubers, se abre como también a los tiktokers, entonces... Sí, pero como los tiktokers no saben cobrar, pues cobran cualquier pendejada. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo me enteré de tiktokers que cobran muy poco dinero, ¿eh? Porque están bien pendejos, güey. No saben cómo cobrar. Y cualquier pendejada que les... Porque les invites la peda, ahí van. Sí, no, eso. Los invitan con un viaje a Acapulco, a Cancún, todo pago, y van, aunque no le paguen. A huevo, dicen, no mames, güey, ¿quién se invita a Cancún gratis? A huevo que voy. Cuando no saben, eso es parte del trabajo, y además deben de pinche pagar una campaña. Exacto. Bueno, capaz que la gente no sabe eso, pero sí, si nos invitan a un viaje, tiene que ser pago, porque así es parte del trabajo. Tutorial para pendejos que van empezando en las redes sociales, o sea, para los tiktokers y demás. Gracias a Fede y al Scorpión Dolado. Primer consejo, Fede, no vayan gratis a los viajes. Exacto, no vayan gratis. Número dos, usen condón cuando cojan. Porque se cojan entre todos y después hay muchas enfermedades por ahí. No importa por dónde estén cogiendo, usen condón. Y número tres, que intenten crear un cimiento, que intenten crear una estructura en su trabajo que no sea solamente tiktok, porque si no, siento que tiktok no es como tan sustentable, siento. Pregúntale al Vine, no mames. ¿Cuántos de los Vineers valieron madre porque pensaban que nada más había Vine en la vida? Aunque siento que tiktok va a seguir fuerte, pero por ejemplo, Rod Contreras es un genio, por ejemplo, de tiktok. Hay muchos muy buenos, pero hay otros que son como, que les falta un poco como crecer. Mira, del pinche peres no vas a estar hablando nada más porque le ves cara de pendejo, ¿eh? ¿De quién? Del S.P. Trucha mi carnal, yo te sigo desde que era morro carnal, desde que era allá adentro la banda. Pinche bandita, el del Kuno, que ya no es tiktoker, eso hay que decir. Es una celebridad. Ya sé. No, igual. Hoy en día yo ya no me considero tiktoker, yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Siento que hay mucha gente que odia a Kuno, pero lo que no saben es que Kuno es un genio. Ajá, para chingar. Kuno, mirá que no me lo cogí, ¿eh? Kuno sabe manejar muy bien las redes sociales y sabe cómo hacer enojar a la gente y sabe cómo atrapar a esa gente. Es un provocador profesional. Todo el mundo habla de él, todo el mundo. Esa es su estrategia, o sea, ustedes no se dan cuenta, pero eso es lo que quiere él. Yo me llamo Toni, pero el artístico es Piculín. ¡El artístico! ¡Ay! ¡Qué papá, hombre! ¡Gazapista! ¿Eres escultor o eres pintor o qué? Pichico, el turista. No, es Pondstar. Es Pondstar. Oye, ¿y tu cabezana cuánto cuesta? 15 pesos en la comida. Y también se pinta los pelos para ser de influencia. ¿Y el otro bebé? ¿Es el bebé? ¿Es el que trajeron sus pañales? ¿Usas pañal todavía o no? No. ¡No! ¡Te la metió! Tú eres el que tiene pañal. ¡Ah! ¿No se vieron así conmigo? Pues tú, pues tú tienes cara de pañal, fíjate. ¡Ah, bebé! ¡Oh! ¿Es tu mamila? ¿Mamila? Acá la traigo. Tú tomas mamila. ¡Ah, sí! Ahora resulta. Pues tú, pues tú tomas chupón, güey. ¡Ah! ¿Cómo se llama tu nombre? Piku. Piku. No, Piculincito. No mientas, ¿eh? Piculincito. Tú eres el Piculincito. No te hagas. A ver, ¿cuál es tu estrategia? Porque creo que si alguien sabe cómo se mueven las redes sociales, las tendencias y todo este pedo, fuiste tú desde que empezaste. Porque sí, empezaste con un grupo de culeros caras de mi miembro, a sacar video diario y a pegarla. Pero luego reinventarte y sacar tu pedo propio no es tan nada fácil, cabrón. Sí, bueno, sí, eso es algo que estoy orgulloso de mí mismo, o sea, yo me la chupo a mí mismo. Es que yo empecé hace siete años y puedo decir que estoy en mi mejor momento ahora. ¿Cómo lo hiciste para reinventar? ¿Cómo lo hiciste para decir, a ver, güey, ya no voy a hacer videos con estos culeros, ahora voy a hacerlos yo solo y con estos escuincles? Bueno, yo siempre digo que mis vecinos me han ayudado mucho a crecer mucho. Siempre lo digo y eso nunca lo voy a ocultar. Hemos hecho un gran equipo. Yo tengo la mentalidad siempre de llegar y más, o sea, no soy una persona conformista. Siempre quiero más y más. Cuando llegué a 10 millones de suscriptores dije, no, quiero, o sea, vamos por los 11, vamos por los 12, los 13. Y ahora, bueno, sigo grabando diario y vamos por los 14. Otra cosa que sucede en las redes sociales es que luego estos caras de mi miembro, como este culero, y les pasa a todos. ¿No te sientes de repente medio paranoico de que la gente se junta contigo por conveniencia para ver si le sueltas seguidores, para ver si los etiquetas y la chica? Bueno, un poco eso sucedió con estos escuincles, pero hubo un ganar-ganar de alguna forma. Un mutuo consentimiento. Exacto. A ver, Bessi, anda, ¿cómo conocieron, cómo vieron por primera vez a el pinche Fede? ¿Puedo contestar? Ah, yo tengo una historia aparte, pero tú estás perdida. Yo también tengo una historia aparte. Así todos la tienen, contesten y ya. Le pedimos una foto y Fede nos dijo que le quería hacer una broma al parcerito. Ajá. O sea, pero eso inició entre este Luigi y Picurín, pero luego, este, ellos no, al final hicieron ese video. Y una vez yo estaba con mis amigos en las canchas del edificio y Fede nos dijo, ¿Quieren grabar una mini parte de un vlog que estoy haciendo? Lo ayudamos y fue la primera vez que alguno de nosotros salió y fui yo. Una semana después. Entramos por el barrio peligroso. Algo así. No, me ayudó a la cama chingues. ¡Ya me dio madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero, chicos. Bueno, y los papás, a ver, ¿cómo estuvo ese pedo con los papás, güey? Cuando ya les dijiste, a ver, voy a estar haciendo videos con sus hijos, porque también hay de papás a papás. Hay papás que no les gusta que grabes a sus hijos. Exacto. Y lo del tema de los niños es un pedo. Siempre digo que tuve suerte de que sean tan buena onda y que acepten que graben videos conmigo, porque al principio, admito que como que no estaban muy convencidos, y después cuando vieron muchas que llegaron campañas y vistas, dijeron, ah, esto es real, o sea, no. Bueno, ya les conviene. No, no, no. No, me refiero a que pensaban que era una pendejada esto de YouTube, ¿entendés? Ajá, ajá. Entonces se dan cuenta que no. Y por suerte, tiene mentalidad muy abierta y como que sí entienden todo este mundo. Sí lo han entendido. Lo han entendido muy bien. Cuéntenle qué opinaban sus padres cuando empezaron con los videos. A mí me sentí un fracaso. Ellos me dijeron. ¿Qué me hiciste tú primero a ellos? Que iba a salir en el canal y después que fue a su casa. Ajá. Y me regañaron porque me dijeron que por qué me había metido a la casa de un desconocido. Pues sí, mamá, pero ya. Y me repuse a pensar y dije, güey, qué pedo eso me lo decían de chiquito. ¿Por qué no me lo decían de chiquito, güey? ¿Pues cuántos años tienes, güey? Eres hija, todavía eres un descuí, ¿cuántos años tienes? Tengo los que tiene tu hijo, güey. Yo ni tengo hijos, cabrón. Tener hijos es una pendejada. Estoy vendiendo niños. Este, tengo de todas las edades. ¿Gustan alguno? Ayuda. Pueden cargar bolsas, cocinar. Este, son buenos como esclavos. Hacen videos de YouTube, por ejemplo. Le vendo unos niños. Tengo niños de todas las edades para que, para vendérselos. A ver, ¿cómo lo sabes? Este ha sido son besos. No vendo por kilo. Ahí está la máscara. Ahí está. En YouTube, en algún momento, en algún momento, mis huevos, todos los pinches años inventan una pinche regla, ¿no? Que se sacan del culo. Sí. Y te lo aplican para el resto de tu vida, para todos los canales. Entre las reglas que han sacado, es que cuando hay un video protagonizado o dirigido para los niños, no monetiza. ¿Cómo vergas le haces tú, cabrón? Eso se llama la ley de copa, ¿no? Lo que tú dices. Es la ley de copa, es que es un contenido, se pone contenido para grandes o para menores. Por ejemplo, todos estos gameplays o todos estos de juguetes, todos los... Te lo ponen automáticamente para niños. Exacto, los unboxings que hacían los niños a la chingada. Ya los desmonetizaron desde hace un chico. Me ha pasado que hay ciertos videos que son muy family friendly, que me los ponen para niños. Monetizan, pero mucho menos que un video normal, para gente mayor, digamos. Pues sí, pero si tienes 10 millones de visitas, pues te vale verga. Uh, sí, ahí me vale verga. Bueno, hay un video que tiene 22 millones de vistas, que me lo pusieron para menores. Y dije, la puta madre. Hoy no como. También es un pedo estar con chavitos y no hablar de cosas de tu edad, cabrón. Que es muy normal. O sea, puedes hablar de muchas partes de tu vida, pero de otras las tienes que hablar con pincitas, ¿no? Lo que pasa es que tengo otro contenido con amigos míos, pero grandes. Son vecinos y amigos grandes que son de mi edad o más grandes todavía. Tengo dos secciones. O sea, si tienes amigos de tu edad, no estás tan enfermo. Yo veo que luego te juntas con piches delincuentes como el Antax, como los escabeches. Delincuentes. Esos piches pandilleros de mí. No te juntas con esas mamadas, cabrón. Esos son mis amigos de corazón. Ay, sí, mis amigos de corazón ahora resulta que son tus amigos. Y me casé con Eddy, no sé si viste eso. Me casé... ¿Ya salieron los dos del closet por fin? Así es. ¿O se volvieron tiktokers? No. I promise to be faithful. To be faithful. And always. And always be there for you. Be there for you. ¿Y en su escuela, qué se siente ser el más famoso de toda la generación o de todo el salón? No nos dicen nada. ¿No te dicen nada? ¿Tú ya vas a la escuela? ¿Qué te dicen en la guardería, pichurincito? Señor maternal. ¡Que te calles! ¡No! ¡No! Este pichurincito ya empieza una rivalidad de escorpión dorado, pichurincito, ¿eh? Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¿A ti no te desmonetizan los videos por los insultos? Pues sí, yo tengo... Oye, el otro día estaba haciendo cuentas. De mis diez videos más vistos, siete están desmonetizas. ¿Ah, sí? No. Pero no, deja tú por los insultos, por las canciones, por ejemplo. Porque antes sí podías usar canciones. Ella no. Y ahora les vale pito y te quieren chingar el video completo por poner tantito de la canción. No, YouTube se puso muy culero últimamente, ¿eh? Sí, YouTube le vale madre. O sea, las reglas que existen en la televisión de que puedes usar 45 segundos o un minuto, en YouTube le vale pito. Dice, me vale madre yo me bajo los calzones con las pinches disqueras y que le roben el contenido completo por cinco segundos a cualquier pendejo. Son tremendos. O sea, la gente no sé si sabe, pero YouTube te saca un 50% del AdSense. O sea, el AdSense... Y eso ahorita. Ahora. Si no, antes era el 100%. Y vaya uno a ver si le quitan más de 50% y no nos dicen, ¿no? Porque puede ser. Dime, ¿cuál fue tu persona favorita que ha subido al escorpión del volante? Ah, pues las que sí están sabrosas, ¿no? Como tú, o sea, Marta y Gareda, Isla Intervés, Perla Sousa, Belinda, Danapaola... Yo he tenido aquí a todas, a todas, y todas se mueren por mí. Y lo bueno es que soy tan compartido y tan buen pedo que tengo para todas. Claro. ¿Para qué lo voy yo negando? Hay una historia chistosa y es que en mi salón había un afán y se cagó de risa porque cuando entramos a la escuela nos vio entrar por la puerta y dijo, ¿qué pedo? O sea, güey, estuvo súper cagado. Sí, yo me estoy muriendo, cabrón, por dentro. Esto es mucho esa historia, ¿no? Y los demás, a ver... No, pues soy el nuevo, pues me junto con todos y aparte mi salón tiene como ocho personas, así que... Ese no es a loco, ese es un parque donde te juntan tus papás para que veas. Pero eso sí, los profesores bien interesados, pero bien interesados. Sí. Y ya el primer día de clases me dijeron, ¿y tú cuánto ganas? Y les dije ya después como que, no sé qué pasó, pero como que se entristase yo, mamá. ¿Cuánto les paga Fede? No nos paga nada. ¡No! ¡Sabe exclusiva! ¡Fede explota a los escuítulos y no nos paga nada! No, no es exclusiva, no es exclusiva. Nosotros decimos que nos paga con seguidores y con eso nosotros crecemos. Pero con seguidores no se come. Pero entonces ya están haciendo campañas también ustedes. Sí, también. Yo hicimos un comercial hace poquito. ¿De qué? De Hot Wheels. ¿Cuando estaban chiquitos? No, sino de cuando estaban chiquitos. Un milenio, güey. Tú, Picuninito, ¿tú sí sabes qué está pasando? ¿O piensas que es normal todo esto? ¿Tú piensan que tú eres un tonto? ¿Sabes qué? ¿Tú piensan que tienes cara de muco? ¿Cuál es tu tirada, güey? Porque ¿qué más sigue, güey? YouTube lo tiene superadísimo y cada pinche video que sacas, un chico de millones. ¿Pero qué es lo que aspira a un cabrón como tú? Lo que sigue, meterme más al lado musical, pero nunca dejando el tema de YouTube. Nunca. Es que hay muchos que dejan YouTube y se paga para la música. Yo no voy a hacer eso nunca. Le da hueva, se cansan, se les acaban las ideas. No sé. Pero de Kaeli no vas a estar hablando, cabrón. ¿De quién? De Kaeli. ¿Por qué Kaeli? Otra, YouTube de la presidencia. ¿Sabes que Kaeli vive ahí a la vuelta de mi casa? Uy, dime dónde para ir a oler la ventana. No, yo a Kaeli la conocí en 2016 en un antro. ¿Le viste sus besos? Sí. ¡Ay, cabrón! Pero nadie sabe eso, ¿eh? ¿Es la primera vez que lo dices? Creo que sí, públicamente. Kaeli, ¿te acordás de eso de momento? Pero fue hace mucho. No, fue en 2016. Fue de cuates. No, sí, fue como eso de cuates, como que... Así se saludan los youtubers de lengua. Quiero, me gusta mucho el cine, me gusta mucho el tema de, no sé, capaz que actuación, no estoy seguro al 100%. Pero... ¿Tú sabes si quieres dirigir o actuar o escribir? Exacto, o producir, no sé, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a poner más table dance. ¿Ah, sí? A huevo. Tere, bueno, ¿me invitas? Hacemos, podemos ser socios. ¡Tú te... ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté ahora, cállate! Mira, ¿saben qué? Nada más porque soy buena onda, los voy a invitar a un helado. ¡Sí! ¡Jálenos, se rajan! ¡Vá, jálenos! ¡Vá, vamos! A ver, ¿cuánto me dan por la cadena de este güey? ¿Para cuánto nos alcanza? Para uno chico, güey, pero... Bueno, a ver, vamos a pedir algo. ¿Y por el niño? Traigo muchos niños hambrientos. No, mami, ahora sí. Lo que no los dejan comer sus papás. Ni con cinco campañas pueden comprar uno de estos. Aprovechen que tiene mucho lana el escorpión, ¿eh? Aprovechen que tiene mucho dinero. Vamos a destacar, ¿no? ¿Se dan cuenta que yo les voy a dar más de todo lo que les haya dado Fede en toda su existencia? No, eso es mentira. Yo les pago mucho dinero por juegos. En exclusiva, encontramos a los papás del pico y loncito que son los que lo explotan. No, no más tantito, 24-7. ¿Y qué quieren ser cuando sean grandes? Eh, arquitecto. ¡Ay, arquitecto! No, no voy a llegar, ya voy a salirme de la secundaria, güey. Sí, ya me di cuenta, así lo hacen muchos. ¿Hasta cuándo estudiaste tú, güey? Yo hice dos años de universidad. Soy una profesora estudiosa, hice diseño gráfico. ¿Tú qué vas a hacer cuando seas grande? Empresario y comprar mucho Bitcoin. ¿Son los próximos Daddy Yankee? Claro. Sí. ¿Cómo se va a llamar su grupo? Ficus. ¿Estás dispuesto a que te exploten y que no te paguen nada? ¿Por qué él paga con proyección, güey? No sé quién es. ¿No sabes cómo? ¿Cómo que no vas a saber quién es? Es tu hijo y no te estás haciendo, güey. ¿Crees que parte de la edesiva anda? Coma diabético, pero qué chingón, güey. A ver, platícanos, ¿cuál le fue tu combinación? Fue Oreo con Kinder Bueno y Ferrero. Dulce de leche, Lucky Charms, Waffle y Kinder Bueno. ¿Qué pediste? Es tuyo. Llega tu regalo en Navidad, pa. ¿Es para mí? Claro. Por fin corta una flor de su jardín. Mira. ¿Y ustedes qué me han dado? Puros corajes. Evidentemente eres niñero. ¿Quieres tener tus propios chilpallates, tus propios hijos? Sí, obvio, sí, sí, sí. Dos niños y una niña. Bueno, ojalá. Vamos a ver cómo sale. Igual si sale niña no me importa. ¿Por qué te limitas, güey? ¿Con quién vas a hacer video? No mames. Es pinche fe de todos los viejitos y haciendo videos con sus hijos. Puede ser, güey. No, ya tengo otro. De otros ocho hijos. No, mames, eso sí sería lo peor. A mí me da tanta pena los güeyes que hacen videos con sus hijos. Es como usarlos, como no tener imaginación, como nada más explotarlos y no pagarles nada con nada más el pretexto de regalarles juguetes. ¿Y cuándo vas a tener vieja? ¿Tú eres millenial, no? ¿O ya eres centenial? No, millenial. ¿Qué se siente que los nuevos milleniales, que los milleniales son los nuevos chavos rucos? Sí, eso sí. ¿Sabes que cuando me junto con tiktokers? Ajá. Me siento como un viejo de mierda, ¿no? Aparte yo ya tengo barba, ya tengo entradas en el pelo, ya tengo un poco de arrugas. Está cabrón, ¿no? Pero sigo cogiendo, ¿eh? Yo sé que ya te vas a poder achillar porque vamos a hablar de un tema muy cabrón que se llama dos hogas. No mames. Ay, ay, ay. No mames, cabrón. Era así una vez, unos uruguayos que se decían que se amaban a un chingo, que hacían videos juntos, que vivían por el mundo como pinches gitanos, se iban a un chingo de casas. Destruían una casa, se iban a otra. Destruían una otra casa y se iban a la otra. ¿Qué pasó, mamacita? ¿A dónde vas tan sola? ¿Qué tienes que hacer esta noche? ¿Eh? ¿Qué tienes que hacer esta noche? Es que me decían que me iba a descartar un helado y yo no me voy. ¡Ah, huevón! ¿Estás enamorada de mí? Sí, por supuesto. ¡Ah, huevón! ¿Qué modo estoy enamorada de ti? Entonces, tómame una foto para que hagas lo que quieras con ella en la noche. Eso. Entonces, destruían una casa y se iban a otra. Destruían otra y se iban a otra. Y hacían un chingo de videos juntos, como siete videos al día. Siete, pues, hermano. Uno al día era llamado los dos hogas. ¿Qué vergas pasó? Primero, una pregunta muy general. ¿Qué chingados pasó? ¿Por qué teniendo un grupo tan sólido de hacer contenido? ¿Por qué de repente, de la noche a la mañana, desaparece? Las peleas ya venían desde hace tiempo. No es como que el día que nos peleamos se acabó todo. Ya venían peleas desde antes. Pero las monetizaban, ¿no? Claro, sí. Se grababan peleando. Hay que pesar todo con cabeza. Ahá. Muchos roces. Y uno cuando convive con una persona tanto tiempo, hay más. Es que todo el día vivían juntos, trabajaban juntos, dormían juntos. Exacto. Cogían juntos. Todo. Sí, no. Nunca cogimos, ¿eh? Es complicado. Y aparte después, cuando hay chicas, cuando hay novias en el medio, también más se complica. Pregúntale a los Beatles. Ah, sí. ¿Cómo es la... Yocono. Yocono. Un pedo de inmadurez, un pedo de ego, un pedo de qué, güey. Yo soy una persona que no me gusta, que me dían qué hacer. O sea, al principio como que sí era así, al principio cuando empezamos en dos horas. Pero después me di cuenta que no me gustaba y como que no me sentía cómodo. Entonces empezamos a chocar porque yo también quería tener decisiones. Que a veces chocamos con las decisiones. Entonces como que nada, no se cerraba las cosas. Ah, porque Mati era tu jefe, ¿no? No, Mati al principio, y eso los dos lo aceptamos, es que él tenga decisiones, ciertas decisiones en el equipo. Pero después como que no me... Ya no te gustó. No me gustó. Y como que chocamos con muchas cosas, después entró Nicol en el equipo, hubo más choques todavía. Yo por lo menos de fuera pareciera que eran una sociedad igualitaria de Fede y Mati, que los dos tomaban las mismas decisiones. ¿No era así? Depende de las cosas. Si eran cosas muy importantes, sí. Si eran cosas X, tomaba ahí la decisión. Pero yo por ejemplo me dedicaba mucho a la edición de los videos. Y Mati se dedicaba a los negocios. ¿Te robó dinero? No. Hola. Ya valió. Estoy sacando hebra de ti. Siendo tan iguales, pues uno puede tener mayor decisión que otro, ¿no? ¿Sabes cuál fue el problema? Que como yo pasaba todos los días editando los videos, todo el día, no tenía tiempo para dedicarme a otra cosa. Ese fue el problema principal, porque no busqué un editor. Ah, huevo. Porque me gustaba a mí editar los videos. Ya saltándonos de tiempo, es muy lógico que tú sigas sacando un putero de videos entonces y Mati haya cambiado todo su contenido a hacer nada más videos chiquitos en Instagram. Digo, cada quien los explota como quiere. Tiene mucha pinche lógica, porque si el chingo palitado eras tú, pues por eso sigues sin un pedo. Bueno, yo ahora no he dicho, yo ahora no he dicho, yo ahora no he dicho. ¿Y entonces qué le dijiste? Cortalas, ya no quiero ser más tu amigo. ¿Le dijiste al Mati y a los demás o qué? Eh, fue exactamente, fue cuando estábamos en un evento y fue un choque, algo, un tema de Nicole. Entonces ahí chocamos muchísimo y es que, ¿sabes qué? Sacaba dos hojas, no quiero ser más. Ah, sí, claro, porque Mati según esto se había salido él, me acuerdo, porque en ese club medio festio fui. Ah, sí? Y lo vi por ahí, estaban dos hojas todavía y Mati nada más ahí como un alma perdida y ahí se pelearon yo creo. Sí, creo que fue en ese evento. Te vas a retirar dos veces, no en esta semana. Ay, casi veo su video y casi lloro. A partir de hoy yo me voy a ir de dos hojas. Así que le metiste un putazo y salió volando y te agarraron las trenzas y así que se hizo el charcadero de sangre. No, pero ¿sabes qué fue lo peor? Que después de noviembre y diciembre tuvimos un mes de gira de shows en Argentina y Colombia ya peleados. Y fueron como ocho shows los cuales estamos peleados y nunca cruzamos miradas en ningún show. No mami. Estuvo muy incómodo eso. Pero que siguieron ganando varo. Ah, sí, eso sí, seguro. Eso mira, estuvo incómodo, pero no cualquiera lo logra. Porque por lo general aquí ha pasado que parejas de güeyes cabrones se mandan a los chingados y rompen su mina de oro y los dos valen mal. Y bueno, cerramos con un show en Argentina y esa fue la última y nunca más lo vi en mi vida. ¿Y por qué lloras? Habla de los sin llorar. Ah, qué gracioso, qué gracioso, eh. ¿Alguna vez llegaron al contacto físico? Sí, una vez en Argentina. Fue como amagues de golpes, pero nunca nos llevamos a golpear. ¿Por qué? Pues son bien pendejos, ¿o por qué? Yo no sé, yo creo que... Como cuando te peleas con tus hermanos. Exacto. Te pegas, pero no te pegas. Exacto, eso, sí, sí. Quítate. Tal cual, tal cual. Pero bueno, este que hace poco me desafía a boxear, no sé si lo viste. Ay, no me va a decir, no me va a decir, sí, va a ser una pinche... Ese pinche Mati también desafía a todo el mundo. A mí también me desafía a boxear, güey. ¿Meta, güey? ¿Quieres que te meta un putazo, cabrón? Vienes como unos 50, güey. Te voy a matar, cabrón. Te voy a arrancar la cabeza. ¿Vas a aceptar la pelea contra Mati de putazos de boxe? No, le dije que no. ¿Por qué no? No, ni respondí en realidad. Ay, es que pero qué ganas de agarrarse a chinganazos y así, que sea con reglas. Podría ganar mucho dinero. Mucho. Es seguro, segurísimo. Y se ponen caretas porque yo sé que de eso vives. Es que la pones así ya para que haya pedo. El dinero a mí no es lo que más me interesa en el mundo, el dinero. Uy, ahora vas a ser tinetano, güey. A mí lo que más me interesa es ser grande en la vida, nada más. ¿Cómo ven? ¿Eh? Gratis, güey. Y además de lo que a pinche Fede les ha dado hay toda su existencia. La neta. Sí, es cierto, sí, es cierto. Como Fede no come, ¿sí sabían que Fede es reptiliano y es este? En al aire ya. Yo soy Illuminati. Illuminati no come ni madres. Él vive de seguidores nada más. Yo hice un pacto con el diablo. Ha sido un pinche honor para ustedes. ¿Quién le diría? A su edad. Con los pañales mojados, pero ya se subieron con el escorpión dorado al volante. ¡Perú se me me entuche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!